Este 2020 ha sido el año con más actividad ciclónica y abatido récord en el océano Atlántico, Golfo de México y Mar Caribe. Un claro ejemplo es el de la primera quincena de noviembre, con dos sistemas ciclónicos de gran magnitud, ETA e IOTA. ¿Cuál es el motivo de ese incremento? Digamos que el cambio climático está dando algunas señales de presencia porque son eventos que no hemos tenido registro previo. No podemos decir que ya es una relación directa, pero sí podemos ver que es una señal que está dando la naturaleza a este tipo de fenómenos. En 20 años, la temperatura o la energía interna de la atmósfera ha favorecido la ocurrencia de huracanes, tifones o tornados, mayormente en países tropicales como el nuestro, pero los años más significativos por la cantidad de ciclones son cuatro. 2005, se registraron 28 sistemas ciclónicos, entre ellos 8 huracanes y 12 tormentas. 2010, 19 sistemas ciclónicos, entre los que destacan 7 huracanes y 7 tormentas. 2012, también 19 sistemas ciclónicos, afectaron 8 huracanes y 9 tormentas. 2020, año que batió récord con 31 sistemas formados. Afectaron 8 huracanes y 18 tormentas. Un factor a considerar es cuando los océanos están influenciados por el fenómeno del niño, que en esencia genera sequías. O la niña, que aumenta las probabilidades de lluvias y que ha estado presente en los años con más huracanes. Este año se ha dado una niña muy intensa. Este fenómeno significa que se da un enfriamiento significativo en el medio del océano pacífico, a la altura del ecuador. Y esto altera las corrientes de viento del este hacia el oeste, las hacen más fuertes. Y entonces se dan huracanes más frecuentes. Cuando se va a formar la niña, inmediatamente tenemos el 70% de probabilidad de que la temporada de lluvia va a ser bien alta. Y este año ha sido eso. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, en un reporte científico en 2013, señaló que antes los huracanes estaban presentes de la misma forma que en la actualidad. Pero lo que sí ha aumentado considerablemente es la velocidad máxima, la energía y las tasas de precipitación, lo que los hace más agresivos. Siempre han habido, solo que antes eran menos en frecuencia y menos fuertes. Y otra cosa que sabemos es que los huracanes están bajando la velocidad de traslación. Antes un huracán podía andar a 25 o 30 kilómetros por hora, hoy andan a 15 kilómetros por hora. Tenemos un aumento de intensidad muy rápida, como ocurrió con el huracán Eta, que en 24 horas pasó de categoría 1 a categoría 4. Y el huracán Iota, que en aproximadamente dos días pasó de 1, categoría 1, a 5, el poder más destructivo. Estas son consecuencias de la actividad humana. Hay una tendencia hacia el calentamiento global que no se puede negar. Y son las acciones humanas las que han favorecido a que los fenómenos sean más feroces. Con el uso que le damos a la Tierra, con las emisiones de gases que estamos enviando hacia nuestra atmósfera, la contaminación misma de todo el entorno provoca una alteración en las condiciones naturales que tiene el planeta. De gases de efecto invernadero que nos están causando tanto daño y que además los daños son no solo a la especie humana, los daños son a otras especies que habitan en el planeta, los daños son a la agricultura, a la misma actividad económica. El cambio climático a nivel planetario seguirá mostrándose en los próximos años, pero es la vulnerabilidad de nuestro territorio la que debe reducirse. Algunas acciones individuales podrían hacer un cambio. De ahorrar agua, por ejemplo, ¿verdad? No puedo yo poner el chorro ahí con mucha fuerza. Yo puedo ahorrar agua y limpiar los trastes ahí, ¿verdad? No necesito gastar tanta agua. Si me baño, que sea rápido, pues no estoy en un río, estoy en una regadera. ¿Verdad? Y rápido, limpiarme y todo. Pues, ¿verdad? Árboles. Tengo yo la capacidad de plantar algunos árboles en mi lugar. Lo hago. Cultivar mis propios alimentos en algún huertecito que yo haga. Son cosas que debemos hacer. Los plásticos desechables, tratemos de evitarlos. Tatiana Arevalo, TCS Noticias.